Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Doña Consuelo Rubio vive en la vereda Regencia en Tutaboyacá. A sus 77 años se le dificulta realizar largos recorridos, pero esto no le ha impedido acercarse a los beneficios del mundo digital y aprender nuevos oficios. Gracias a la gestora Abigail Pérez, que la visita en su casa, Doña Consuelo ha podido ver material digital e impreso para aprender a fabricar artesanías con materiales reciclables. Es algo importante de tener ese kiosco y de esas personas que nos están apoyando, porque tengo una incapacidad y no puedo asistir al kiosco. Gracias a ella he podido hacer estas cosas. Es una iniciativa con ello y con la gestora, que uno ve los videos y los va uno copiando o mejorando. Internet a un paso de tu casa. Un día la visité y ella estaba empezando a hacer cositas con material reciclable. A mí me gustó mucho, la invité a hacer caso de éxito. Le estuve llevando material, le estuve impulsando para que ella trabajara. Ahora Doña Consuelo ocupa su tiempo libre y aprovecha este aprendizaje para generar ganancias comercializando sus productos y se prepara para la próxima feria campesina de la comunidad. Estoy bajando unas imágenes y unos tutoriales de artesanías de material reciclable para llevarle a la señora Consuelo. Hace cosas muy interesantes. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!